Alicia tiene un tango, vaya que desaté No deja que lo mire, ni que le hagan cariño El uso es tachosito, tu tango es muy bonito Lo quisiera tocar a los papás por un ratito Deja que yo toque el chango, Alicia no sea mala Solo quiero acariciarlo, porque no sea sin grata Si no dejas que lo toque, descúbrelo tantito Si quiera deja mirarlo, que sea de lejecito Alicia es muy bonita, pero más un changuito Quiero acariciarlo, no más por un ratito Jugar con ese chango, yo ya lo he soñado Alicia de mi vida, porque me lo ha negado Deja que te toque el chango, Alicia no sea mala Solo quiero acariciarlo, porque no sea sin grata Si no dejas que lo toque, descúbrelo tantito Si quiera deja mirarlo, que sea de lejecito Y ese acordeón Que sueño Parkella, goza, goza Y esta tarde le presentamos al tigre del salto Goza Banero, directamente es el capitán del salto De Guerrero Él es el profesor Doño Bello, el tigre Y es el sabor Goza Marguerria Oye Gelías, seguimos Y en la voz y bailando se continuaron Todo el mundo Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y en la voz y la manera vamos a seguir bailando y gozando Recuerden que los invitamos al centro de la pista Ahora bailaron, se vean otro de los grandes temas De los grandes éxitos, ahora manera De la nueva generación roja para todos ustedes Vamos a la Pisa Ailer porque llegó La Brujita Y ahora sí se prendió el pecho Y a bailar mujeres En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Yo aseguro que no asustaría ya a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría Y señor roja guacharaca La castigaría Yo le daría Su garronera La castigaría A la noche Pa' que respete Su guacharaca Yo le daría La castigaría A la noche La castigaría Gracias señor roja guacharaca ¡Suscríbete! 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 En la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sofrir Que sería de la pobre brujita Y llegar a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría ya a nadie Con lo que yo le tengo pensado La Cacigaría, sí señor Por la Huacharaca, yo le daría Por la Huacharaca, su garrondera La Cacigaría, a ella noche Por la Huacharaca, pa' que repite Tu Huacharaca, yo le daría Por la Huacharaca, a ella noche La Cacigaría, ese señor Por la Huacharaca Claro que sí, bueno, eso no sé más Eso, los aplausos con los seres Gracias, que se escuchen Fuerte, fuerte